La Guardia Civil ha desarticulado en España y Reino Unido una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y relacionada con el secuestro y asesinato de un hombre británico en Alicante en 2014. En total hay cuatro detenidos, dos de ellos españoles, entre los que se encuentra una de las personas más buscadas en Reino Unido que ya ha sido condenada a 18 años de prisión. En la última fase de la operación, que ha durado tres años, la Guardia Civil ha incautado en España 30.000 euros, 40.000 libras, joyas, dos vehículos y un inhibidor de frecuencias. Además, se han bloqueado dos cuentas bancarias con dos millones de euros.